Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a caer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unida, tal no haré su color No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu mora le digo a tu esposo con risas Yo solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu mora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que estoy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu mora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía